Ya se acabó de malgastar Mil discusiones de una más Tiempo y amor no volverán Y no puedo Me cumplí con plantear Lindas historias y un final Tiempo y amor no volverán Y no puedo Ya no me vale Lo que me das No me jales Te necesito olvidar Hoy sale el sol En ti, en mí No me das cuenta Hoy sale el sol Con su calor Aunque no me pena Si caigo me vuelvo a levantar Cuando lo vuelvo entre tú y yo Tiro lo malo si acabo Porque avanzar siempre es mejor Esconderlo Imagina en blanco donde hoy yo Quiero escribirte lo que soy Nada ha pasado por pasar Sin un preto Míralo Hoy sale el sol En ti, en mí No me das cuenta No me das cuenta No me das cuenta Hoy sale el sol Con su calor Aunque no me pena Si caigo me vuelvo a levantar Unido 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 Hoy sale el sol, en ti y en mí, no te das cuenta. Hoy sale el sol, con su calor, aunque no hay pena. Hoy sale el sol, en ti y en mí. No te das cuenta, hoy sale el sol, con su calor, aunque no hay pena. Si caigo me vuelvo a levantar, si caigo me vuelvo a levantar. ¡Arriba todo el mundo! ¡Gracias!